¿En qué estoy pensando en la larga noche en soledad? Si el error fue amarte y en mi corazón vuelvo a estar mal Porque estoy en ti y no sé vivir si a mi lado no estás Dime qué sientes imaginando verme frente a ti Siempre estás presente y en mis sueños logro descubrir Que aunque ya no estás ni la estrella fugaz que deseo alcanzar Mi todo yo te doy por una noche más Yo así pude sentir tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar reviviendo aquí nuestra canción Mi todo te lo doy por tener tu amor ¿En qué estoy pensando en la larga noche en soledad? Si el error fue amarte y en mi corazón vuelvo a estar mal Porque estoy en ti y no sé vivir si a mi lado no estás Dime qué sientes imaginando verme frente a ti Siempre estás presente y en mis sueños logro descubrir Que aunque ya no estás ni la estrella fugaz que deseo alcanzar Y todo yo te doy por una noche más Y así pude sentir tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy por tener tu amor Me voy al mambo Y todo yo te doy por una noche más Y así pude sentir tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy por tener tu amor Y todo te lo doy por tener tu amor